Sácame de esta duda Sabe Dios que en el horóscopo del día Dice que vas a volver Lejos de ti no se vive en peligro Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena Lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Y los inviernos son una locura Lejos de ti Lejos de ti Dicen que las canciones de amor Siempre repiten y dicen lo mismo Dicen que no te han visto pasar Y que te fuiste sin pedir permiso Dicen que si amas algo y se aleja Si de verdad es tuyo regresa Dicen que está prohibido engañarte Porque no debo hacerte acaso y olvidarte Sabe Dios que no las palabras son de Dios 1500 pesos por el número 3 1500 pesos por el número 2 Y los 1200 pesos por el número 4 Y por si acaso los 1200 de Don Emilio No es 1200 y no va el número 1 Y por si acaso los 1500 pesos por el número 2 Y por si acaso los 1500 pesos por el número 2 1500 pesos por el número 2 Los de caballo que corren casi intrépido Y los 1500 de intrépido Pregunta ahora Es poco lo que estoy pidiendo Con 1500 pesos por el 4200 en el pozo Encantarles para gritar fuerte con estas plantas Y los 1500 pesos por el número 3 Y los 1200 de Don Emilio Tu caballo Carlos 1200 pesos por el número 4 Y los 1200 pesos por el número 1 1500 pesos por el número 3 1500 pesos por el número 2 Y los 1200 pesos por el número 4 Que no va a jugar el hombre 1500 pesos por el número 2 Y los 1500 de 3 Pregunta ahora Y los 1500 de caballo que corren casa 1500 de Don Emilio Me falta lo que es Y los 1500 de Don Emilio Pregunta señores Y los 1500 Perdón Y los 1500 de un propio Pregunta señores Y los 1500 de un propio Pregunta 1500 por el número 3 Y los 1200 Carlos 1200 por el número 4 Y por si acaso Los 1200 pesos de Don Emilio No hay 1200 y no la niña No hay 1200 una pérdida 1200 con delirio No hay 1200 y no va al número 1 No te juro Tu alegría y mi quebrantos Tengan ganas de volver a verte contigo Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me grande esta pena Lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Y los 1500 son una locura Lejos de ti Lejos de ti No te muevan 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 Cada mañana es un refugio Y cada paso en la distancia Me hacen marcas en la piel En cada línea de mis manos Te he guardado un pensamiento Eres elaje de mi cuerpo Eres mis ganas Eres mis ganas Eres mis ganas de vivir Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me grande esta pena Lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Y los infiernos son una locura Lejos de ti no se acaba la guerra 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 Lejos de ti no se acaba la guerra